Muy bienvenidos a esta segunda clase de filosofía científica. Yo soy Gustavo Romero, profesor de la materia, y vamos a continuar con nuestra presentación inicial de nuestro tema que es la filosofía científica. La clase pasada hicimos un pequeño raconto histórico del origen moderno de la filosofía científica. La rastreamos hasta la primera mitad del siglo XIX y fuimos viendo cómo el concepto de filosofía científica iba evolucionando con el tiempo, desde sus primeras apariciones con Richard Avenarius hasta sus manifestaciones en Francia, cuyo principal protagonista fue Abel Rey, después las nuevas repercusiones que tuvo en Alemania, la formación del círculo de Viena, el círculo de Berlín y lo que llamamos el epílogo americano, donde las filosofías de este tipo terminaron desembocando en la filosofía analítica y en la filosofía científica propiamente dicha. Lo que vamos a hacer en esta clase es tratar de ahondar un poquito más en el concepto de filosofía científica, ya no de un punto de vista histórico, sino vamos a tratar de discutirlo de un punto de vista actual. Para eso voy a utilizar una metodología que es aplicar los principios de la filosofía científica a la propia filosofía científica, o sea, vamos a hacer metafilosofía, vamos a analizar un poquito en qué consiste la actividad de un filósofo de orientación científica, vamos a primero dar una caracterización muy general de la filosofía científica en función de lo que hemos visto de su evolución histórica en la clase pasada, y después vamos a tratar de ser un poco más precisos en cuanto a esa caracterización, introduciendo algunos elementos además prescriptivos, no solamente descriptivos, y vamos a terminar la clase diciendo que no es la filosofía científica, para evitar algunas confusiones que son muy comunes, y ya la próxima clase vamos a comenzar directamente a tratar tópicos dentro de esta forma de hacer filosofía y vamos a empezar con semántica filosofía. Entonces, si ustedes me permiten, voy a compartir pantalla como hicimos la otra vez, esperemos que todo vaya vaya bien, aquí estamos ya si todo sale bien están ustedes viendo la primera transparencia y ahora lo voy a poner en modo full screen Bien, muy bien. Entonces, para poder discutir una caracterización, aunque sea preliminar de la filosofía científica, en base a lo que hemos visto de su historia y de la práctica de la misma, primero debemos tener un cierto consenso sobre lo que es filosofía. Lo que yo les propongo es la siguiente caracterización de filosofía en general. La filosofía para mí es la disciplina que estudia los conceptos y las hipótesis más generales sobre el mundo. O sea, las cuestiones más básicas que se pueden plantear acerca del mundo. Bueno, la filosofía en general. La filosofía en este sentido trata de utilizar la razón y la experiencia para tratar de hacer una representación coherente de todo lo que se da a la conciencia, incluso de la conciencia misma, básicamente de todo lo que existe. Es una actividad que se remonta al periodo presocrático, que origina en la Grecia presocrática con la escuela de Milito. Son los primeros filósofos en pensar acerca del mundo, su naturaleza, su constitución, su evolución, en forma despojada de elementos mitológicos, legendarios, o elementos mágicos, utilizando básicamente la experiencia y la razón. En forma más o menos paralela pero independiente, un movimiento similar se da en la India, probablemente un poco antes incluso del nacimiento de la filosofía occidental. Ya la filosofía lokayata que habíamos mencionado en la clase pasada, probablemente las fechas son mucho más inciertas cuando uno habla de la filosofía de la India, pero probablemente el origen de la filosofía lokayata pueda cifrarse, es anterior al budismo, puede cifrarse en el año 800 o 900 a.C. Tales, en cambio, desde el año 600 a.C. Esta filosofía también plantea una imagen del mundo que está desprovista de elementos mágicos o sobrenaturales. Es una filosofía naturalista, después habría muchas otras filosofías en la India, la mayoría de las cuales contienen elementos supranaturales, y entonces hay en eso una cierta diferencia muy importante con las filosofías de Occidente. En cuanto a la filosofía occidental, sus principales ramas son la lógica filosófica, la semántica filosófica, la ontología, la epistemología, la ética, la filosofía política y la estética. Quizás si separamos de la filosofía práctica podríamos agregar filosofía práctica, pero en última instancia la filosofía práctica uno la puede incluir dentro de las aplicaciones de la ética. Estas son las ramas principales de la filosofía prácticamente desde la época de Aristóteles. Aristóteles cultiva la lógica, desarrolla la lógica de proposiciones, la lógica más básica. Las cuestiones también de reflexionar sobre el propio uso del lenguaje está presente en Aristóteles y en muchos de los que vinieron después en el periodo helenístico. En general cuando los griegos hablan de retórica, se están refiriendo a lo que hoy nosotros llamamos semántica filosófica. La ontología es la teoría general de los existentes, nace ya con los presocráticos. Parménides es el que presenta quizás el primer argumento ontológico y la filosofía posterior a Parménides puede pensarse un poco como una reacción a los postulados de la filosofía de Parménides. La epistemología, que yo la voy a usar aquí como sinónimo de teoría del conocimiento o gnosiología. En algunos ámbitos se utiliza en forma un poco más estrecha epistemología como filosofía de la ciencia. Yo la voy a utilizar como sinónimo de teoría del conocimiento. Luego la ética, que es la filosofía del comportamiento moral. El objetivo de la ética es plantearnos cómo vivir en el mundo. En cierta forma es una filosofía práctica que trata de nuestra interacción cotidiana con el mundo y de por qué hacer las cosas de una manera y no de otra y de cómo justificar eso. La filosofía política, en la cual podemos basar las relaciones humanas o intentar justificar un fundamento para las sociedades que conforman los grupos humanos. Y la estética, que esencialmente es la teoría de lo bello y de la experiencia que se denomina experiencia estética. Estas son las grandes ramas de la filosofía. Como vamos a ver, todas estas ramas son también estudiadas por las filosofías científicas. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en la clase anterior, de la historia de la filosofía científica, de cómo ha evolucionado, y cuáles son los ingredientes que sus distintos intérpretes y practicantes han ido aplicando a lo largo de los últimos 150 años, podríamos decir que la filosofía científica es una filosofía que está informada por la ciencia y que a su vez provee a la ciencia de sus conceptos más generales, conceptos que son comunes a todas las ciencias particulares, pero que las ciencias particulares no estudian por sí mismas. Conceptos que son transversales a toda la ciencia. Por ejemplo, en todas las ramas de la ciencia ustedes van a oír hablar de leyes, por ejemplo, de leyes naturales, pero el qué es una ley o qué clases de leyes existen no son cuestiones que se discuten dentro de la ciencia, de una ciencia específica, son cuestiones que trascienden las disciplinas específicas y por lo tanto caen en el área de la filosofía. Y si queremos discutir qué es una ley, obviamente tenemos que estar informados por las ciencias específicas de cuáles son las leyes que las ciencias creen haber encontrado, y ahí podemos tener una discusión filosófica fructífera. Si nos ponemos a divagar sobre ley sin tener la menor idea de ningún ejemplo de ley, probablemente terminemos diciendo disparate. Entonces a esto me refiero al decir que la filosofía científica provee a la ciencia de sus conceptos más generales. El caso de ley es natural, es un ejemplo, pero puedo darles muchos más ejemplos y a lo largo de la materia vamos a ir viendo cientos de ejemplos. Mencionar sólo otros pocos casos, que es el azar. En distintas ciencias aparece el azar, o aparece la determinación. ¿Y qué significa que algo es azaroso o que algo está determinado? En todas las ciencias hablamos de existencia. Por ejemplo, la teoría cuántica sostiene la existencia de partículas que se llaman leptones. ¿Y por qué significa decir que un leptón existe? Bueno, eso es un problema filosófico, no es un problema físico. O hablamos en biología de especies. Ahora, ¿qué son las especies exactamente? Bueno, algunos biólogos debaten eso, pero la discusión profunda en filosofía va, por ejemplo, a tratar de ver si las especies son cosas que existen en el mundo, sistemas de cosas, o, por ejemplo, son conceptos que inventamos los seres humanos para analizar lo que realmente existe en el mundo. ¿Acaso lo que realmente existe en el mundo sean biopoblaciones? Y esas biopoblaciones evolucionan. Por lo tanto, quizás, por ejemplo, uno podría objetarle a un biólogo que está hablando de la evolución de las especies, que las especies, como son un concepto, entonces no pueden evolucionar, porque los conceptos son cosas que inventamos los seres humanos. Lo que evoluciona son sistemas materiales en interacción con el medio, que tiene una estructura, etcétera, etcétera, y lo que satisface esas condiciones son las bioespecies. Esto que les estoy diciendo simplemente es otro ejemplo de una caracterización desde la filosofía de un problema que es sugerido por las ciencias básicas, en este caso la biología, pero que no se resuelve dentro de la biología, sino que hay que usar elementos filosóficos para poder hacer un análisis más detallado. La filosofía científica también utiliza lenguajes que son lo más exactos posibles. Y recuerden que habíamos dicho que uno de los objetivos de la filosofía científica es la claridad. Si uno quiere ser realmente claro, tiene que estar en completo control de su lenguaje. No puede, por ejemplo, utilizar palabras que sean polisémicas, porque eso lleva a confusión. Polisémica quiere decir que tiene muchos sentidos diferentes, porque quizá nos vamos a poner a discutir de cosas diferentes sin siquiera darnos cuenta. Entonces es muy importante para el filósofo que aspira a la exactitud, conocer el lenguaje que está utilizando para usarlo con precisión y poder ser claro. La claridad no solo es la cortesía del filósofo para que lo entienda el ego, es además una obligación del filósofo de orientación científica si realmente aspira a resolver un problema real. Y la filosofía científica debe estar siempre en concordancia con el conocimiento científico del momento. Como el conocimiento científico va cambiando de un momento a otro, no es el mismo el conocimiento científico que tenemos hoy que el que teníamos en la década de los años 60 del siglo pasado, ni es el mismo que teníamos a principios del siglo XX, ni es el mismo el que teníamos en la época de la Ilustración. Ha ido cambiando. En el lapso que acabo de mencionar apareció la termodinámica, apareció la electrodinámica, apareció la relatividad, apareció la teoría de la evolución natural, apareció la mecánica cuántica, apareció básicamente la química moderna y muchísimas otras cosas más. Entonces claramente la filosofía debe ir evolucionando en forma acorde con la evolución del conocimiento científico. De ahí que el filósofo científico tiene que estar permanentemente leyendo cuestiones de ciencias. Mario Bunge, por ejemplo, que para mí fue un ejemplo de filósofo científico, estaba suscripto a Nature. De hecho, llegó a ser, como vivió 100 años, el suscriptor más antiguo que tuvo Nature, la revista científica Nature. Y llegó un momento en que de Nature le escribieron, le dijeron, bueno, Mario lo hacemos, suscriptor honorario, ya no le cobramos más la revista y se la enviamos gratis. Así que él tenía toda la colección desde 1941 o 1942 que la empezó a comprar hasta la fecha de su fallecimiento, hace un par de años, justo antes de la pandemia de COVID. Bien, entonces es una filosofía, la filosofía científica que evoluciona, cambia, no es estática, no está fija como esos sistemas que crearon, por ejemplo, los escolásticos o como sistemas dogmáticos. Y al decir que tiene que estar en concordancia con el conocimiento científico, quiere decir que yo no puedo sostener en filosofía científica cualquier cosa que me venga a la cabeza. Por ejemplo, no puedo obviar que la energía se tiene que conservar, porque eso es un principio universal. No puedo afirmar cosas cuando analizo la composición, por ejemplo, de los sistemas materiales, no puedo obviar lo que me dice la mecánica cuántica al respecto de cómo se componen las cosas para conformar cosas más complejas y así sucesivamente. La información científica tiene que estar actualizada al menos en el área en la cual el filósofo científico va a trabajar. Si yo trabajo en ontología, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho y que hago frecuentemente, bueno, tengo que estar informado de no solo física, sino de un montón de otras ciencias empíricas naturales que tratan de temas relacionados con la naturaleza de los existentes, con la caracterización específica ya de ciertas clases de existentes, que es lo que cae en el ámbito de las ciencias particulares. Luego, podemos decir que además de ser dinámica, la filosofía científica formula hipótesis y teorías y lo hace para responder problemas filosóficos que considera legítimos. Entonces, fíjense que acá tomamos una cierta distancia, por ejemplo, de algunos positivistas lógicos y de algunos filósofos analíticos y algunos filósofos del lenguaje que en algún momento, ejemplo típico de Wittgenstein, han sostenido que no existen los problemas filosóficos legítimos. Lo mismo pasa con algunos filósofos postmodernos que afirman que no hay problemas filosóficos porque la filosofía, digamos, no es un saber, sino es un reflexionar sobre, bueno, Dios sabe qué. Entonces, sostenemos que existen problemas filosóficos legítimos, sostenemos que esos problemas filosóficos pueden ser formulados claramente y también sostenemos que con nuestro conocimiento actual, algunos de esos problemas pueden ser resueltos y otros no, como pasa en la ciencia también, ¿sí? Y decimos que formula hipótesis y teorías porque cuando expresamos la solución a esos problemas, lo tratamos de expresar de la forma más general posible. Supongamos que estoy discutiendo un problema ontológico sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Bueno, a eso yo le puedo dar una formulación puede ser una formulación hipotético-deductiva similar a la que tiene una teoría científica. Similar, pero no exactamente igual porque, digamos, no voy a establecer leyes, por ejemplo, dentro de mi teoría filosófica. Lo que voy a hacer es dar explicaciones generales que trasciendan las leyes particulares. Después ya vamos a tratar de ver algunos ejemplos concretos. Otro punto importante es que la filosofía científica pretende ser una filosofía cuyas hipótesis y teorías sean contrastables. O sea, que podamos decir algo respecto a la verdad o la falsedad, la corrección o la, digamos, incorrección de esas formulaciones filosóficas. O sea, de alguna manera la filosofía científica es contrastable. Y ustedes dirán, bueno, ¿contrastable contra qué? Bueno, es contrastable contra la ciencia. Y es también contrastable por medio de la coherencia interna. Si yo sostengo una proposición o una propuesta filosófica que es una certa de incoherencia que ustedes pueden demostrar que hay cuestiones que son incoherentes, son contradicciones de las cuales se puede derivar cualquier enunciado, bueno, entonces mi teoría no tiene ningún valor. Es una teoría que puede ser refutada. Puede ser refutada en ese caso por una falta de coherencia interna, pero también puede ser refutada por la experiencia. Por ejemplo, yo pienso que las teorías dualistas de los procesos mentales están refutadas por las neurociencias. El avance de la ciencia nos da a veces elementos para poder definir cuestiones filosóficas si sabemos aplicarlos adecuadamente. Y en el área de las neurociencias yo creo que esto es muy claro. Hay un montón de cuestiones que son experimentales y que pueden arrojar luz sobre cosas como el determinismo, el libre albedrío o como la naturaleza del espacio-tiempo a través de la detección de ondas gravitacionales y otras cuestiones que son problemas ontológicos. Pero las propuestas que nosotros hacemos para resolver esos problemas ontológicos si colisionan con los resultados de la ciencia o si alguna derivación que podemos hacer de nuestra propuesta general ontológica llega a una proposición que entra en contradicción con la ciencia, lo que debe ser revisado es nuestra propuesta filosófica. Entonces en ese sentido decimos que la filosofía científica es contrastable contra la ciencia y es contrastable por su coherencia interna. Aspira a minimizar la vaguedad una formulación en filosofía científica tiene que aspirar a ser lo menos vaga posible a veces no es posible eliminar completamente la vaguedad porque no podemos expresar todo en un lenguaje completamente formal muchas cosas las tratamos de expresar por el lenguaje natural que estoy usando yo ahora para hablar y cuando usamos lenguaje natural es inherente como vamos a ver cuando veamos ahora semántica que haya una cierta carga de vaguedad y otra cosa a la que aspira la filosofía científica es a estimular nuevos desarrollos científicos una mala filosofía puede obstaculizar el progreso de las ciencias y eso ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia de las ciencias ejemplos podemos encontrar por ejemplo en el caso del problema mente-cuerpo como se le ha llamado mente-cerebro la creencia en una filosofía que a priori acepta entidades inmateriales y la existencia del alma ha obstaculizado el progreso de las neurociencias durante muchos años y ha hecho que la revolución medicamentosa que ha cambiado completamente la forma de tratar los trastornos mentales solo se haya dado en los años 50 cuando en principio podría haberse dado mucho antes si no hubiese habido una fuerte resistencia tanto filosófica como religiosa a hacer un estudio completamente materialista de la mente así podríamos citar otros ejemplos a lo largo de la historia del pensamiento donde una filosofía quizás no suficientemente clara dificulta la comprensión de las propias teorías científicas otro ejemplo está en la mecánica cuántica hay infinitos debates interminables debates acerca de la naturaleza de la mecánica cuántica y muchos de ellos están inspirados en la falta de precisión semántica que hay en la teoría porque cuando la teoría fue formulada por grandes científicos como Bohr, Heisenberg Max Born, Niels Bohr y varios otros muchos de ellos adoptaron el positivismo lógico la forma de positivismo lógico estrictamente empirista que rechaza la postulación de entidades teóricas y eso llevó a un rechazo a su vez del realismo y a una muy larga discusión que si tenemos tiempo en algún momento de la materia vamos a repasar sobre cuáles son los verdaderos referentes de la mecánica cuántica quizás si se hubiese basado la teoría cuando se formuló por primera vez en una filosofía más clara una filosofía más actualizada desde el punto de vista de hoy estoy haciendo un acronismo en cuanto a la semántica utilizada y en cuanto a la terminología aplicada si se hubiese tenido más en cuenta los elementos de representación dentro de la estructura teórica y qué es lo que representan bueno, quizás no hubiesen surgido tantos malentendidos en una filosofía que trata de temas que están muy alejados de la experiencia cotidiana bueno, esto creo que es una caracterización informal que podemos hacer de la filosofía científica entonces sucintamente es una filosofía exacta en su formulación tan exacta como sea posible informada por la ciencia que está de acuerdo con el conocimiento científico actual y que trata de problemas que son demasiado generales como para que los traten las ciencias específicas ¿cuál es el objetivo último de la filosofía científica o del filósofo científico? bueno, lo que queremos es articular a través de esta filosofía usando el conocimiento de las ciencias especiales la mejor cosmovisión del mundo que podamos el universo que podamos obtener lo que queremos es crear una imagen lo más coherente posible del universo en el que vivimos fíjense que he enfatizado que la filosofía se identifica trata de identificar formular claramente y resolver problemas filosóficos esto se diferencia de otras formas de hacer filosofía y esos problemas filosóficos a veces pueden ser muy complejos incluso pueden ser problemas inversos que abundan en la ciencia un problema inverso es un problema particularmente difícil de resolver porque es un problema que no tiene resolución algorítmica no hay una serie de pasos que yo pueda seguir para resolver ese problema no es que es un problema donde yo conozco algunos efectos de digamos de un cierto fenómeno y debo tratar a partir de esos efectos de reconstruir cuáles son los causantes de esos efectos puede haber una causa puede haber muchas causas y la reconstrucción que yo puedo llegar a hacer con un conocimiento parcial de las consecuencias de esas causas va a ser siempre un conocimiento perfectible y provisorio no puedo llegar a un conocimiento una reconstrucción completa porque el problema esencialmente es un problema que está multivaluado es un problema que en matemática se llama degenerado o sea a un planteo corresponden muchas soluciones entonces lo que hay que hacer es un proceso de aproximaciones sucesivas por medio de contrastes con la realidad que nos permiten ir desechando distintas hipótesis que vamos formulando dije también que evaluamos la resolución de los problemas filosóficos a partir de la consistencia de las soluciones que proponemos y de la retroalimentación con nuestro conocimiento específico de la naturaleza y también por la fecundidad que tiene nuestra forma de hacer filosofía y los resultados filosóficos que hacemos que obtenemos para generar nueva ciencia entonces por ejemplo la idea de que la mente es una colección de funciones del cerebro y el cerebro es parte de un organismo que tiene todo un sistema nervioso que está en interacción con un medio bueno eso ha ayudado a que las neurociencias esa visión filosófica ha ayudado a que las neurociencias progresen enormemente tanto en el plano teórico como en el plano experimental y así podríamos dar otros ejemplos cuando un científico hace ciencia normalmente ya adopta una posición filosófica aunque no lo sepa por ejemplo si yo soy químico y me pongo a estudiar un cierto compuesto es muy probable que esté presuponiendo la existencia del compuesto y esté presuponiendo que ese compuesto está formado por otras cosas y de ahí que le llame compuesto entonces estoy haciendo presuposiciones estoy por ejemplo haciendo la presuposición filosófica que conocemos bajo el nombre de realismo estoy postulando la existencia de objetos independientemente de mi propia existencia sostengo que el compuesto existe por sí mismo y por eso me interesa estudiarlo porque no es una parte de mí ni una proyección de mi mente sino es algo que existe en el mundo y de la cual yo quiero adquirir conocimiento lo puedo manipular puedo realizar experiencias y en base a eso puedo hacer algunas inferencias hipótesis puedo contrastar esas hipótesis descartar algunas mantener otras y así ir avanzando mi conocimiento del compuesto al hacer eso estoy presuponiendo no solo que el compuesto es real sino también estoy presuponiendo la validez de una serie de métodos que son métodos que tienen un origen filosófico entonces estoy haciendo presuposiciones epistémicas en las que hago para esos métodos y a sostener también que la realidad es cognoscible como también ontológicas estoy suponiendo que ese compuesto existe estoy dando asignando una existencia independiente de por supuesto hay filósofos que han negado por ejemplo Berkeley famosamente negó que existiese cualquier otra cosa además de mi mente y de Dios pero los físicos no piensan así los químicos tampoco los biólogos tampoco y los científicos sociales no deberían pensar así tampoco si quieren estudiar los sistemas que están estudiando de hecho en la práctica ignoran el solipsismo que es la filosofía que presupone que uno es el único existente y todo lo demás es una proyección de nuestra mente y se abocan a estudiar lo que dan por ser el mundo real entonces los científicos adoptan una filosofía a priori aunque no sean conscientes de ello es mejor que sean conscientes para que no les metan una filosofía a veces que puede llevarlos o conducirlos a equivocación imagínense un médico que crea por ejemplo que los pacientes no sienten dolor si por razones filosóficas un médico creyera que los pacientes no sienten dolor bueno haría un montón de cosas que serían extraordinariamente perjudiciales pero ese es un ejemplo ridículo no es ridículo entonces fíjense que Descartes sostuvo que los animales son autómatas y que los animales no tienen sentimientos ni los animales tienen capacidad de sentir dolor ni tampoco de sentir absolutamente nada eso ha sido fuente de una inmensa crueldad para con los animales durante el siglo por ejemplo XVIII se experimentaba sin ningún cargo de conciencia de la forma más atroz utilizando animales y eso tiene un origen filosófico con estas creencias que los animales son autómatas lo mismo si ustedes creen que los seres humanos tienen un alma inmortal probablemente no se comporten respecto a ellos si piensan que eso no es cierto entonces los presupuestos filosóficos tienen fuertes consecuencias en la forma de actuar de los investigadores y también de las personas comunes en el desarrollo de su vida cotidiana entonces siempre es mejor tener una filosofía conscientemente adoptada porque la hemos analizado y hemos llegado a la conclusión de que dentro de nuestras limitaciones no podemos hacerle grandes objeciones y en la más apropiada para movernos en el mundo que una filosofía que simplemente la adoptamos sin saber por qué porque nos la enseñaron o porque la heredamos o porque apareció metida por abajo de la alfombra en otras cosas que fuimos aprendiendo a lo largo de la vida bueno todo esto fue informal fue una charla básicamente sobre la base de lo que vimos que han ido haciendo a lo largo de los años los filósofos que se han caracterizado a sí mismos como de orientación científica tratemos ahora de hacer una caracterización un poco más rigurosa entonces miremos hoy en día aquellas personas que practican la filosofía científica analicemos su trabajo veamos en qué consiste ese trabajo y tratemos de llegar a una caracterización lo más rica posible de esa actividad aplicando los propios métodos de análisis que utilizamos en filosofía ustedes ya van a ver que más adelante yo voy a analizar qué es la ciencia por ejemplo qué es la tecnología utilizando la misma metodología que ahora voy a aplicar para analizar que es la filosofía científica entonces cuando uno hace una investigación de este estilo sobre la actividad de los filósofos y la producción que ellos tienen publicadas esta producción en revistas arbitradas dentro de la comunidad académica creo que podemos llegar a identificar o yo propongo que se pueden llegar a identificar 11 grandes componentes o si ustedes quieren podemos llamarle dimensiones simbólicamente lo podemos caracterizar como una once tupla o sea como una una colección ordenada de 11 elementos están ordenados de acuerdo a una relación de primacía de uno sobre el otro o sea sin el primero no se puede dar el segundo sin el segundo no se puede dar el tercero y así sucesivamente yo estoy proponiendo 11 que yo son los que creo haber identificado en la filosofía científica Oscar Texido y Isaac Carcassia han terminado hace muy poco un trabajo que he tenido el gusto de leerlo aunque todavía no está publicado donde ellos proponen otra caracterización pero no para lo que yo llamo filosofía científica sino para lo que ellos llaman filosofía sintética pero es algo muy muy parecido ellos ahí creo que identifican seis elementos o algo por el estilo bueno entonces ¿qué son estos elementos que caracterizan a la filosofía científica? primero digamos la filosofía científica tenemos que tener en cuenta que como toda forma de filosofía es una actividad humana y entonces si es una actividad humana está realizada por seres humanos concretos de carne y hueso entonces el primer elemento es una colección que va cambiando con el tiempo porque hay filósofos que se van jubilando otros se van muriendo otros se van sumando a la comunidad de filósofos científicos entonces el primer elemento es una colección de personas que se dedican a hacer investigación en filosofía científica un filósofo científico no es alguien que tiene un título de filósofo científico de hecho un filósofo no es una persona que obtuvo una licenciatura o hizo un doctorado en filosofía un filósofo es una persona que hace investigación en filosofía Y un filósofo científico es una persona que hace investigación en filosofía científica, es una persona que investiga problemas filosóficos y trata de resolverlos con estas metodologías que hemos ido mencionando. Entonces el primer elemento es esencial, es la colección de personas que hagan desempeño en esa actividad, si no están esas personas no va a estar la actividad, eso en general se aplica a toda actividad humana. Ahora, un conjunto de personas no está en el vacío para hacer esta actividad, sino que está inmersa en un ámbito, en un medio, ese medio es un medio social, o sea está inmerso en una sociedad. Esa sociedad tiene que albergar a esas personas, esas personas tienen que vivir en esa sociedad, tienen que poder tener alimentación, tienen que cuarecerse de las inclemencias del tiempo, de alguna manera tienen que vivir para poder cumplir con su actividad filosófica. Puede ser que lo hagan en su tiempo libre, como es mi caso, y nadie me paga por hacerlo, o puede ser como otras personas que son filósofos profesionales en el sentido de que les pagan por hacer investigación en filosofía. A lo largo de la filosofía hemos tenido tanto filósofos profesionales, como por ejemplo Kant, que era profesor de filosofía en la Universidad de Königsberg, o filósofos no profesionales, como por ejemplo Schopenhauer, o Aristóteles, o Spinoza, por ejemplo, que no tenían la profesión de filósofo, sino que hacían filosofía porque era su pasión. Y son merecedores del título de filósofos porque resolvían problemas filosóficos, se dedicaban a resolver problemas filosóficos. Bueno, entonces necesitamos una sociedad donde esos filósofos científicos puedan existir, y ese es el segundo elemento de nuestra colección de 11 elementos. Luego, tiene que haber una colección que es lo que llamamos el dominio de discurso de los lenguajes que utilizan los miembros de la comunidad de filosofía científica, cuando practican filosofía científica. O sea, los filósofos científicos hablan de ciertas cosas, tienen ciertos referentes en su discurso, por ejemplo, hablan de existentes, hablan de composición, hablan de leyes, hablan de determinismo, hablan de un montón de cosas que conforman un dominio de discurso. Entonces, la colección de todos esos objetos, ya sea conceptuales o materiales, de los cuales hablan los filósofos científicos, conforman el dominio de discurso, el tercer elemento de nuestra caracterización del campo de la filosofía científica. Por ejemplo, un filósofo científico no va a tener dentro de su dominio de discurso al alma, excepto para refutar a un filósofo dualista que hable de la misma, o probablemente no tenga a Dios, sino es para elaborar un argumento contra la existencia de Dios. Tampoco va a hablar sobre flojisto, por ejemplo, si no es en un contraejemplo y así. Bueno, o sea, la colección de objetos a los cuales se refiere un filósofo científico conforma el dominio del lenguaje que usa. Luego hay una colección de herramientas formales que va a utilizar el filósofo científico en su tarea filosófica. Básicamente esas herramientas provienen de la lógica matemática, de la semántica formal, y de algunas ramas de la matemática, como por ejemplo la teoría de conjuntos. También puede ser, por ejemplo, la teoría de los números tan finitos, o puede ser la teoría de categorías, o incluso pueden ser algunos elementos de análisis funcional que se utilicen a la hora de resolver problemas filosóficos. Cuanto más rigurosas sean las herramientas que utilicen, más exacto será lo que expresen estos filósofos. Entonces, el cuarto elemento es la colección de herramientas formales en uso por los filósofos científicos. Bueno, si tienen esas herramientas, las van a usar para algo. ¿Para qué las van a usar? Para resolver problemas. Entonces, el siguiente elemento es una colección de problemas, que tratan de los objetos del dominio de discurso que tienen los filósofos científicos. Esa colección de problemas es el siguiente elemento o componente de nuestra caracterización de la filosofía científica. Ahora, después les voy a dar algunos ejemplos de problemas típicos, tradicionales, que se tratan en el ámbito de la filosofía científica. ¿Qué sigue luego? Bueno, si vamos a querer resolver esos problemas, vamos a necesitar ciertos conocimientos. Entonces, vamos a necesitar conocimientos de que, ¿de dónde los vamos a sacar? Y los vamos a sacar de las ciencias específicas, porque somos filósofos científicos. Estamos caracterizando a un filósofo científico. Entonces, el conocimiento particular va a venir de las ciencias específicas, incluyendo a la lógica, a la matemática, o sea, a las ciencias formales dentro de la totalidad de las ciencias. Y, por supuesto, también el conocimiento previo de otros filósofos científicos que tendremos que tener en cuenta a la hora de atacar nuestros problemas e intentar resolverlos. Por ejemplo, si yo intento resolver el problema conocido como problema de las supertareas, que es un problema que yo en la vida real he atacado, ahí el problema básico es, ¿son posibles en el mundo real las supertareas? ¿Donde una supertarea es una tarea que consiste en un número infinito de pasos, pero que se realiza en un tiempo finito? Eso es un problema concreto. Si lo voy a atacar, voy a necesitar algunas herramientas formales, voy a necesitar conocimiento de las ciencias específicas, pero también voy a necesitar saber qué es lo que dijeron antes de mí otros filósofos que trabajaron en ese tema. Si yo pretendo aportar algo nuevo, tiene que ser algo diferente de lo que dijeron los anteriores, y si propongo algo diferente es porque pienso que los anteriores se equivocaron, entonces tengo que mostrar en qué están equivocados. Todo eso forma un fondo de conocimientos que es otro elemento de nuestra caracterización de la filosofía, que es diferente del conocimiento, por ejemplo, que necesita un postmoderno, que no necesita saber nada de ciencia, sino que básicamente necesita ser hermenéutica de ciertos textos canónicos, de Foucault o de Derrida o de algún otro personaje por el estilo. Bien, ¿qué más necesito? Bueno, necesito una colección de objetivos. Si trato de resolver un problema, es por algo. ¿Por qué ese problema y no otro? Bueno, ¿por qué ese problema lo considero importante? ¿Por qué lo considero importante? Bueno, por tal y tal razón. Entonces, la colección de las razones que nos llevan a considerar importantes ciertos problemas nos permiten formar objetivos y esos objetivos son parte de nuestros programas de investigación. Entonces, cuando yo me largo a hacer investigación en filosofía, tengo objetivos, o sea, apunto en una determinada dirección. Bueno, para que una investigación sea fructífera, no solo tengo que tener conocimiento, herramientas formales, un lenguaje adecuado, sino también tengo que saber hacia dónde voy. Y esos son los objetivos. Luego tiene que haber una cierta metodología. Esa metodología es muy variada, puede abarcar un conjunto muy grande de métodos que pueden diferir mucho. No es lo mismo tratar un problema filosófico que se relaciona, por ejemplo, con las ciencias biológicas, que tratar un problema filosófico que se relaciona con las matemáticas o que se relaciona con la física, o un problema filosófico que se relaciona con, por ejemplo, no sé, no sé, la naturaleza de las ideologías. Entonces, los métodos pueden diferir mucho de acuerdo al problema particular y al objetivo que tengamos. Por ejemplo, un determinado objetivo y un determinado problema pueden requerir métodos estadísticos. Otro no. Puede requerir, por ejemplo, el uso de análisis funcional. Otro puede requerir distintas interacciones con el experimento. Y así, largo, etc. Entonces, necesitamos una colección de métodos. Fíjense que siempre digo colección y no conjunto. La razón es que un conjunto es un objeto matemático y está fijo. Es un concepto. Si quiero cambiar un conjunto, tengo que reemplazar a ese conjunto por otro conjunto. Mientras que aquí hablo de colecciones, porque estas cosas cambian con el tiempo. No son los mismos objetivos los que nos fijamos hoy que los que se fijaba a Benarius en 1877. Entonces, son colecciones porque son cosas que van cambiando con el tiempo. Son agregados de elementos que pueden cambiar con el tiempo. Bueno, ¿qué más necesito? Bueno, una colección de valores ordenados, o sea, una axiología adaptada por los miembros de C a la hora de hacer una investigación. Esos valores, ¿por qué los necesito? Y los necesito porque sobre esos valores voy a fundar una ética. Toda investigación, tanto la investigación científica como la investigación en filosofía, tiene que tener una ética. Entonces, por ejemplo, esa ética me va a permitir inferir una serie de normas de comportamiento, de pautas morales, de reglas morales. Por ejemplo, no voy a falsificar resultados de mis investigaciones, o no voy a plagiar, o no voy a comportarme deslealmente respecto a otros colegas, en el sentido, por ejemplo, de no citarlos adecuadamente. Y así hay un montón de pautas de comportamiento que son necesarias para llevar adelante una investigación que sea fructífera. Y esas pautas se basan en una serie de valores, como considerar, por ejemplo, que mentir es incorrecto, o que falsificar información es incorrecto, o que plagiar es incorrecto, y así un largo etcétera. Necesitamos una escala de valores, una razón para valorar de esa manera, o sea, una axiología, tenemos que adoptar una axiología, y luego una ética que nos justifique con esos valores una forma de comportarnos. Muchas revistas, por ejemplo, tienen una declaración de ciertos principios éticos y una serie de reglas que hay que respetar si uno quiere publicar en esas revistas. Muy bien, entonces ya estamos llegando al final. Lo último que yo agrego a esta caracterización ya más formal de la filosofía científica es el último elemento, el elemento onceavo de nuestra caracterización, que es un conjunto de ideales, cuando nosotros hacemos investigación tenemos un ideal. ¿Un ideal de qué? Bueno, un ideal de cómo es idealmente la investigación que queremos hacer, un arquetipo, por decirlo de alguna manera. Donde ahí es un ideal de claridad, yo quiero ser lo más claro posible, un ideal de rigor, quiero ser lo más riguroso posible, un ideal de exactitud, quiero ser lo más exacto posible, un ideal de honestidad, quiero ser lo más honesto posible, etcétera. O sea, los miembros de C, los filósofos científicos, tratan de aproximarse lo más posible a ese ideal. Por supuesto, nunca lo vamos a alcanzar, porque eso es un ideal, ¿no es cierto? Es, digamos, la colección de todos nuestros valores para conformar una imagen que nos sirve de guía en la vida cotidiana, porque tratamos de minimizar la distancia que nos separa de esa imagen ideal. Somos todos imperfectos, todos nos equivocamos, todos cometemos, a veces decimos, ambigüedades, yo mismo en esta charla, en esta clase, voy a haber dicho montones de ambigüedades, pero hago lo posible por aproximarme a ese ideal de filósofo que tengo. Muy bien, entonces, estos once elementos no pretendo que sean una caracterización exhaustiva, como todo, está susceptible a revisión, a evolución. Ustedes pueden encontrar que acá me faltan cosas por identificar, no pretendo haber alcanzado mi arquetipo ideal, sino que esto es una propuesta que yo presento a ustedes para que ustedes la critiquen, la piensen, la amplíen, si pueden, y si lo logran, que lo publiquen, y entonces pasen a formar parte de la comunidad de filósofos científicos con este primer problema de metafilosofía, que es la filosofía científica. Esto exactamente que les acabo de presentar, no se lo copien porque lo acabo de mandar a publicar. Bueno, entonces, estos elementos conforman una caracterización de la filosofía científica donde la presentamos como una actividad de investigación filosófica que es altamente dinámica, fuertemente relacionada con la ciencia, y esta relación con la ciencia tiene un doble sentido, va en las dos direcciones. La ciencia informa y condiciona a la actividad de la filosofía científica, y la filosofía científica ayuda a la ciencia a clarificar y resolver los problemas de fondo que son necesarios para que la ciencia progrese en forma rápida y fecunda. Agarren ustedes a un científico, pregúntenle a un científico qué es una ley natural, pregúntenle qué es un modelo, pregúntenle qué es la diferencia entre un modelo y una teoría, pregúntenle ustedes a un científico qué es el espacio, pregúntenle qué es el tiempo. Es muy probable que la mayor parte de los científicos no les puedan responder esas preguntas. Entonces, el filósofo científico ayuda al científico a entender esas cosas tan básicas que el científico necesita para hacer mejor su trabajo. Yo creo profundamente que un científico que tiene claras las respuestas a esas preguntas que recién hice, va a ser mejor ciencia que uno que nunca se las planteó. Va a atacar problemas más profundos, va a ser más claro, se le va a entender más. Y lo digo porque soy científico. Soy científico que trabaja precisamente en temas relacionados con todas esas cosas que mencioné. Y es, creo, a lo largo de mi carrera científica, que ya es muy larga, lo que me ha dado una versatilidad que algunos colegas consideran como sorprendente, que me permite ir de un campo a otro. De la astrofísica a la cosmología, de la cosmología a la mecánica cuántica, de la mecánica cuántica a un problema de física de fluidos, etc. Entonces, no es que uno sea un genio que sea un super erudito. Es que tiene algunas cosas importantes muy claras. Y eso nos ayuda a ser mejores científicos y yo creo que también nos ayuda a ser mejores personas. Entonces, si algo tiene de bueno la búsqueda de la verdad, es que nos hace mejores. Y si creemos que hay verdades que pueden ser obtenidas, entonces también vamos a pensar que podemos mejorar. Y quien piensa que puede mejorar, tiene un proyecto de vida. Y tener un proyecto de vida nos ayuda a ser cada vez mejores y ayudar a otros también. Entonces, estas cosas que se desprenden de esta mera discusión de qué es la filosofía científica, creo que son valiosas y que tienen un valor muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Bueno, ¿y cuáles son las ramas de la filosofía científica las que vamos a discutir en este curso? Bueno, son básicamente las mismas que mencioné cuando hablé de la filosofía en general. La lógica filosófica, que no la voy a tratar porque es un tema muy técnico y apunto a un público muy amplio. Ustedes piensen que los alumnos inscritos son del orden de mil. Y los que van a escuchar este curso después, una vez que esté subido completo a YouTube, van a ser muchos miles. Entonces, no quiero ser demasiado técnico. Entonces, la lógica filosófica la voy a dejar de lado, pero les voy a dar una literatura abundante para que aquellos que quieran profundizar puedan hacerlo. Es un área fascinante. Entonces, no es que la estoy despreciando, sino que es un área que es muy demandante si uno no tiene estudios previos en lógica. Semántica, semántica filosófica, que sí vamos a ver en el curso y probablemente sea la parte más demandante del curso. Se los advierto, van a ser las próximas tres clases, así que vayan preparándose. Es donde más van a aparecer notaciones simbólicas, donde más voy a tener que usar algunos conceptos de lógica, de teoría de conjuntos. Pero voy a tratar de ser lo más autoexplicativo posible. Voy a tratar de repetir las cosas un cierto número de veces a precio de por ahí ser demasiado pesado, para los que ya tienen una cierta formación. Pero voy a tratar de hacerlo imposible por hacérselo lo más fácil que pueda. Luego vamos a ver ontología, teoría general de los existentes. Ahí también hay algunas cositas formales, pero voy a tratar de llevarlas al mínimo posible. Luego epistemología, algunas cositas formales también hay. De nuevo, lo voy a tratar de mantener al nivel lo más básico posible. Pero lo suficientemente rico como para que les sirva a ustedes para trabajar. Para que aquellos de ustedes que quieran trabajar en esta área puedan empezar. Luego vamos a discutir de ética, y para eso primero vamos a hablar de axiología, para poder fundamentar nuestra ética. Vamos a hablar de estética, cosa que rara a veces se hace en estos cursos. Y si tenemos tiempo, vamos a decir algunas cositas de filosofía política y de filosofía práctica. Filosofía práctica probablemente lo adoce como comentarios cuando dé la parte de ética, y lo de filosofía política probablemente lo adoce cuando hable de filosofía de la sociedad y de filosofía de la ideología. Y la metafilosofía, que es la filosofía de la filosofía, es lo que hemos hecho en la clase de hoy. Así que bueno, esto es un panorama de lo que se nos viene encima. En cuanto a esos problemas que van a ir apareciendo a lo largo del curso y que voy a tratar de ir respondiendo, entre esos problemas están los siguientes. ¿Qué es el significado? ¿Qué quiere decir que algo tiene significado? Cuando le asignamos significado a algo, ¿a qué tipo de objetos le podemos asignar el significado? ¿Podemos decir que una cosa tiene significado? ¿O solamente los elementos de un lenguaje tienen significado? ¿Qué es la verdad? Hay gente que ustedes saben, dice que no existe la verdad. ¿Existe la verdad? ¿Y si existe, qué es? ¿Es un concepto? ¿Es algo que está ahí afuera, que hallamos? ¿Es algo que inventamos nosotros? ¿Es algo que asignamos nosotros? ¿Y si es algo que asignamos nosotros, ¿a qué se lo asignamos? Problema interesante. Después voy a discutir qué es una proposición. ¿Es un objeto físico? ¿Es un acto lingüístico? ¿Es un concepto? ¿Qué es una proposición? ¿Es lo mismo una proposición que un enunciado? ¿Qué es la materia? Por ejemplo, ustedes probablemente sepan que yo adopto en ontología una posición filosófica que se conoce como materialismo. Entonces, el materialismo es la filosofía, la ontología que sostiene que todos los existentes son materiales. ¿Qué quiere decir que un existente es material? Bueno, vamos a tratar de clarificar eso. ¿Qué es la mente? Un poco ya estuvimos diciendo, pero vamos a ir más en profundidad a esa cuestión. ¿Qué es una ley de la naturaleza? Vamos a tratar de decirlo lo más claramente posible. ¿Qué es el azar? Es algo que mencioné hoy. ¿Qué es la causalidad? Es una relación entre qué. ¿Entre cosas? ¿Entre sucesos? ¿Entre agentes? ¿Entre agentes? Es algo a dilucidar. ¿Qué es la información? La palabra información aparece por todos lados. Se dice que un diario tiene información, se dice que un libro tiene información, se dice que esta computadora tiene información, se dice que los agujeros negros tienen información. Hoy en día prácticamente se dice que todo tiene información. Muchas de esas aseveraciones no tienen ningún sentido. Vamos a tratar de ver qué es realmente la información. ¿Qué son el espacio y el tiempo? Un problema fundamental al cual yo he dedicado muchísimo de mi tiempo y de mi investigación filosófica. De hecho, creo que buena parte de los artículos que he publicado en filosofía están dedicados a este problema. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué queremos decir cuando decimos que conocemos algo? ¿Qué es entender? ¿Qué diferencia hay entre conocer y entender? ¿Qué es explicar? ¿Qué es una teoría? ¿Qué es una teoría científica? ¿Qué diferencia hay entre una teoría y un modelo? Uno habla del modelo de átomo de Bohr. Uno habla de la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Por qué? Uno se usa la palabra teoría y para otro modelo. Eso lo vamos a dilucidar. Vamos a dejar bien clarito. ¿Qué es el bien y el mal? Que son cosas que están ahí. ¿Vieron cuando dicen en una película de terror es puros, 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 malos, una entidad de maldad, un ente de maldad? ¿Existe eso? ¿O es un disparate lo que están diciendo? Bueno, ya lo vamos a ver. Es un disparate. ¿Existe el libre albedrío? Esto es un tema que hemos charlado con Nicolás Pérez en este canal de YouTube. Hay una playlist que se llama Diálogos entre Gustavo Romero y Nicolás Pérez. Ahí uno de los diálogos es sobre el libre albedrío, pero es un tema muy interesante. ¿Somos libres de hacer lo que hacemos o no? ¿Somos libres de querer lo que queremos o no? Otro problema, por ejemplo, que es la belleza. ¿Bajo qué condiciones decimos que algo es bello? ¿Existe la belleza? ¿O es algo puramente subjetivo? ¿Podemos caracterizarla objetivamente? ¿Qué es una obra de arte? ¿Cuál es el estatus ontológico de una obra de arte? Una escultura, bueno, es una estatua, está hecha de mármol, quizá es algo concreto, pero una sinfonía no es algo concreto. O sea, si no la está interpretando nadie en este momento, por ejemplo, supongamos, a la quinta sinfonía de Beethoven, ¿existe? ¿Y si existe, en qué sentido existe? Un tema interesante. Es un problema de estética. Y un problema fundamental de la filosofía práctica es cómo vivir. Para los antiguos, sobre todo los filósofos del periodo helenístico, esta es la pregunta más importante de todas. Todo lo demás es parte de la preparación para responder a esta pregunta. ¿Cómo vivir? Marco Aurelio, por ejemplo, emperador de Roma, emperador del mundo, básicamente, dedicó esencialmente sus meditaciones a tratar de responder desde un punto de vista estoico esa pregunta, ¿cómo vivir? Düring, ¿se acuerdan? Tenía un libro que les dije en la clase pasada que se llama El valor de la vida. Trata de responder a eso, ¿no? A cómo vivir, también por qué vivir. Ustedes saben que hubo un filósofo en el siglo III a.C., Egesías, que predicó sus doctrinas filosóficas en Alejandría, que enseñaba, lo único que sobrevivió de él es una frase, y esa frase es el núcleo de su enseñanza. Solo al necio la vida le parece un bien. Para Egesías era mejor no vivir que vivir. De hecho, fue tan exitoso en su prédica, en su convencimiento, tan convincente en su enseñanza, en su filosofía, que sus seguidores se suicidaron y llegaron al extremo de prohibirle enseñar en Alejandría porque la gente se suicidaba cuando lo oía. Entonces, Egesías, evidentemente, se planteó el problema de por qué existía. Su respuesta fue negativa. Pero bueno, ¿es correcta esa respuesta? No es correcta. Son temas muy interesantes. fíjense que me estoy ahora remontando a siglo III antes de Cristo y ya se estaban planteando estas mismas preguntas. De hecho, podemos ir más atrás y estas mismas preguntas están planteando. Entonces, quizás ustedes dicen, bueno, pero siempre están planteando lo mismo ustedes los filósofos. Bueno, pero las respuestas no son las mismas. Y yo creo que hoy en día muchas de estas preguntas ya tienen respuestas que están sustentadas por la ciencia. que ya no son temas de especulación o de a mí me parece o pintó o me iluminé o lo que sea. Sino que podemos justificar contra la experiencia y racionalmente, o sea, en forma empírico racional, estas respuestas. Esta búsqueda por estas respuestas ha estado desde el nacimiento mismo de la filosofía de Occidente. ahora para terminar permítanme decir qué no es la filosofía científica. Les he dicho hasta ahora qué es lo que yo entiendo que es, veamos, qué es lo que pienso que definitivamente no es. Primero que nada, la filosofía científica no es filosofía de la ciencia. Son cosas distintas. La filosofía científica es mucho más abarcativa que la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia es una parte de la teoría del conocimiento, o sea, de la epistemología, y la epistemología es una parte de la filosofía científica. Esto significa que la filosofía de la ciencia está incluida en la filosofía científica, pero no viceversa. A veces la gente se confunde, ¿por qué? Porque hay muchos filósofos científicos que solo se dedican a tratar problemas que surgen de una ciencia específica y entonces hay filosofía de esa ciencia específica. Eso es muy típico de los filósofos de la física. Hay muchos filósofos de la física. Quizás porque es más fácil hacer filosofía de la física que hacer filosofía de las ciencias sociales o hacer filosofía de la biología, porque tenemos más, la física es más simple, que la ciencia de los sistemas es muy complejo, pero la filosofía científica abarca muchas otras cosas que no están en la filosofía de la ciencia. Entonces, por favor, filosofía científica no es lo mismo que filosofía de la ciencia. Es una partecita de la filosofía de la ciencia y de la filosofía científica. Entonces, la filosofía científica no trata de reducir la filosofía a ciencia. Eso es otra cosa importante a entender. Yo no sostengo que la filosofía es una rama de la ciencia. Cuando digo filosofía científica, el adjetivo científico, no quiere decir que la filosofía es una ciencia específica más. Ustedes no dicen la física científica o no hablan de la biología científica. Cuando dicen física, biología, ya saben que estamos hablando de disciplinas científicas. Ahora, yo digo filosofía científica porque quiero enfatizar que la filosofía que se practica de esta forma está informada por la ciencia y si entra en colisión con la ciencia hay que descartarlo. Lo que sí sostengo es que la ciencia motiva problemas filosóficos y es necesaria para su solución. Pero no digo que la ciencia es filosofía ni que la filosofía es una forma de ciencia. No las identifico. La estética es una rama de la filosofía, la ética es una rama de la filosofía, la ontología es una rama de la filosofía. Yo puedo hablar de ontología científica pero no estoy diciendo con eso que es una ciencia. Que esto también quede claro porque muchas veces viene la gente y me repite una y otra vez pero usted piensa que la ética es una ciencia. No, no estoy diciendo eso. Digo que si ustedes quieren realmente responder a problemas de ética se van a tener que informar por varias ciencias. como por ejemplo la antropología como por ejemplo la biología como por ejemplo la sociología. Si no, la respuesta que van a dar va a estar basada en una mera especulación. Pero no estoy sosteniendo que la ética es una ciencia y lo mismo para las otras ramas de la filosofía. Otra cosa por Dios la filosofía científica no es positivismo. Cuando uno va a una facultad de filosofía cuando yo porque no voy a una facultad de filosofía si me dejan entrar van a decir usted es un positivista apenas abra la boca no soy positivista. Tengo gran simpatía por el positivismo. Ustedes van ahí atrás y para aquel lado también van a encontrar probablemente cientos de libros relacionados con el positivismo. Creo que el positivismo fue una parte muy importante de la historia de la filosofía del siglo XIX y aportó muchísimo pero no es lo mismo que la filosofía científica. La filosofía científica actual a diferencia del positivismo que fue una forma de filosofía científica en su tiempo pero que ahora ya no existe más la filosofía científica acepta la existencia de problemas filosóficos genuinos. Ustedes acuérdense que por ejemplo Neura en el círculo de Viena decía que no había problemas filosóficos genuinos. Wittgenstein decía lo mismo. Entonces yo no pienso eso. Ningún filósofo científico piensa eso. tampoco aceptamos como teoría del significado al principio de verificación. O sea, no creemos que la verificación denunciado determine en forma alguna su significado. Creemos que el significado es algo mucho más complejo que ya voy a explicar en las próximas clases. Y creemos que el principio de verificación no tiene nada que ver con el significado. Tampoco sirve como principio de demarcación entre ciencia y nociencia. Como tampoco sirve el principio de falsación. Pero eso lo vamos a hablar después. Por otro lado la ética y la estética un filósofo científico las considera como parte integrante de la filosofía. Yo sé que Mario Bunge por ejemplo que para mí fue un gran filósofo científico no consideraba la ética como parte de la filosofía científica. Yo pienso que sí voy a dar mis razones y ustedes juzgarán. En cuanto a la ética creo que ya hay un consenso de que es parte de la filosofía científica. Por otro lado a diferencia de los positivistas lógicos no pienso o un filósofo científico no piensa hoy en día que los enunciados matemáticos sean meras tautologías. Un enunciado matemático si bien su verdad o falsedad como vamos a ver se puede establecer por medio de pruebas matemáticas no tiene por qué ser tautológico. La prueba puede ser extraordinariamente larga consistir de cientos o miles de enunciados concatenados. Yo no creo que las matemáticas sean una tautología. Las matemáticas por supuesto son una disciplina formal y las verdades de la matemática son verdades analíticas pero no necesariamente son tautológicas. No es lo mismo. Y algunos de los miembros del Círculo del Círculo de Viena pensaban que las matemáticas eran tautológicas siempre bajo la nefasta influencia de Wittgenstein que encima no era miembro del Círculo de Viena pero influyó fuertemente a través de algunos de sus miembros que tuvieron contacto directo por otro lado tampoco un filósofo científico va a pensar que la función de la filosofía es solamente clarificar los enunciados de la ciencia como por ejemplo proclamaron Carnap y Noira cuando iniciaron la enciclopedia de la ciencia unificada la función de la filosofía es resolver problemas filosóficos no clarificar solamente los enunciados de la ciencia por supuesto debe clarificar los enunciados de la ciencia pero hay muchas otras cosas que tiene que hacer además entonces la filosofía científica no es positivismo ahora por supuesto tiene puntos de contacto con el positivismo tiene infinitos puntos de contacto más con el positivismo que con el posmodernismo por ejemplo porque tanto la filosofía científica como el positivismo valoran la ciencia también valoran el uso de lenguajes formales y exactos tanto en la filosofía como en la ciencia la lógica las matemáticas ambos tanto los filósofos científicos como los positivistas rechazan la vaguedad y el lenguaje oscuro entonces hay un montón de puntos de contacto hay otros pero bueno no los quiero abrumar tampoco pero eso no quiere decir que uno pueda hacer una identificación de hecho yo no creo que hoy en día existan positivistas lógicos puros como los del círculo de Viena ya eso es algo que por lo menos a nivel académico no existe se suele utilizar la expresión positivista sos un positivista como un insulto para descalificarte de una discusión lamentablemente en ciertos ámbitos de filosóficos y la otra cosa que quiero aclarar que también me tienen podrido con esta confusión es que la filosofía científica no es filosofía analítica solamente o sea obviamente la filosofía científica valora y adopta los elementos analíticos y la filosofía analítica es una parte de la filosofía científica pero no toda filosofía analítica es filosofía científica sino está correctamente informada por la ciencia de hecho esta es la gran queja que hicieron Leidman y Ross en su libro Everything Must Go en ese libro ellos plantean que la metafísica tal como se practica en la filosofía analítica se ha desvirtuado al punto de que hoy en día muchos filósofos analíticos no todos pero muchos tienen una imagen del mundo que básicamente consiste en pelotitas que se pueden agregar o desagregar y nada más es más primitiva incluso que la que podía tener Leucipo o Demócrito entonces lo que dice Leidman y Ross es hora de que los filósofos analíticos aprendan mecánica cuántica y empiecen a discutir los problemas por ejemplo de la composición o los problemas de mereología con conocimiento de las ciencias físicas y también de otras ciencias como por ejemplo la biología o sea no es la misma composición la que se da en la física cuando se conforma por ejemplo un átomo o una molécula a partir de elementos más básicos que cuando a partir de células se conforma un organismo viviente un organismo complejo entonces lo que sostiene Leidman y Ross en ese libro es tiempo de que los filósofos analíticos adopten también abracen la filosofía científica pueden seguir haciendo filosofía puramente analítica en el ámbito de la matemática en el ámbito de la lógica pero si quieren pasar a la ontología van a tener que necesariamente aprender ciencia entonces la filosofía científica entiende que los aportes sintéticos no solamente los analíticos sino los sintéticos de las ciencias especiales son tan importantes como los analíticos entonces la filosofía científica no es analítica sino es sintético-analítica es una diferencia muy importante no es solamente empirista sino que también valora la razón por eso es empiro-racionalista no es empiro-criticista como era al principio con Avenarius y con Mach es empiro-racionalista crítica y rechaza el uso de experimentos mentales que son tan comunes en filosofía analítica cuando estos experimentos mentales están en contradicción con el conocimiento científico actual yo estoy harto de leer en revistas de filosofía analítica ejemplos basados en zombies en mentes que están en un tacho sin ningún soporte material o sea cerebros que están metidos en un tacho sin soporte material y a base a eso un montón de especulaciones con conclusiones filosóficas que se hacen experimentos mentales adoptando un atomismo clásico tipo el de Picuro o empiezan a hablar de muchos mundos un montón de cosas para las cuales no hay ningún sostento en las ciencias empíricas y que incluso muchas veces violan leyes naturales violan conservación de la energía violan un montón de cuestiones que no se pueden obviar si uno quiere sacar una inferencia a partir de ese experimento mental que se aplique al mundo real entonces en ese sentido la filosofía científica no hace esta clase de experimentos mentales puede hacer experimentos mentales cuando estos están científicamente justificados en conclusión la filosofía científica no es filosofía analítica sino que es filosofía analítica y sintética las dos cosas termino la clase de hoy recomendándole algunos libros el clásico de Reichenbach The Rise of Scientific Philosophy escrito en 1951 muy viejito pero que todavía se lee con provecho este libro que se llama Scientific Metaphysics de Don Ross James Ladyman y Harold Kincaid que es una colección de artículos en el área de la metafísica científica y si les interesa mucho el tema pueden ir también al libro anterior de Ladyman y Ross que se llama Everything Must Go todo debe terminar todo debe irse donde ahí lo que están haciendo referencias a la filosofía analítica precisamente abogan por una filosofía científica luego está mi propio libro Scientific Philosophy publicado en el año 2018 por Springer buena parte de las cosas que voy a decir en este curso están en ese libro si lo tratan de comprar es caro pero estoy seguro que la mayoría de ustedes lo va a piratear ya estoy resignado a eso y en cuanto a revistas hay muchísimas revistas digamos que publican artículos de filosofía científica estas son tres que elegí a mí me gustan una es Erkettnis la que fundaron originalmente se acuerdan Carnap y Reichenbach allá en los años 30 que tiene como subtítulo An International Journal for Scientific Philosophy luego está Synthes que también es publicada por Springer An International Journal for Epistemology Methodology and Philosophy of Science y luego la Australasian Journal of Philosophy que suele publicar artículos también muy muy interesantes pero hay muchas otras tienen The British Journal for the Philosophy of Science tienen Foundations of Science tienen un montón de revistas excelentes en filosofía científica bueno con esto llegamos al final de la clase de hoy así que los espero en la próxima clase para ya charlar de semántica filosófica nos vemos gracias por la paciencia de escuchar gracias a todos que nos vemos en la próxima clase de escuchar para la clase de hoy Gracias.